Escándalo mayúsculo de Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco dan el salto a Televisión Española y dejan muda a la audiencia. Bueno, última hora, menuda vergüenza, todo politizado, favores que van de vuelta y en general, ¿qué podemos decir de esto? Pues bueno, que si antes nos molestaba que en Telecinco hubiera ciertos personajes mintiendo constantemente a la audiencia, ahora no solamente están en Telecinco, sino que también son pagados con dinero público. Aquí tenéis la última hora, Jorge Javier Vázquez salta de forma inédita a Televisión Española para este programa fuera de Sálvame. Bueno, será uno de los invitados de la nueva temporada del programa La Matemática del Espejo con el presentador Carlos del Amor en la 2. Y muchos nos preguntamos, ¿qué pinta Jorge J en un programa de Televisión Española? Pues bien, parece ser que en este sentido Jorge J tiene relación con la tercera temporada de La Matemática del Espejo que arrancará por primera vez fuera de España y a lo largo de la temporada tendrá las invitaciones de Enrique Bumburi, Lola Herrera, Jaume Plensa, Ana Belén... Y ahora cuentan con el invitado de Jorge J, que la verdad no entendemos qué pinta este tipo de presentador, que es prensa rosa total y absoluta, en un formato que no tiene nada que ver con la prensa rosa. Bueno, si lo sabemos, para quien quiera saber el motivo, pues ya sabéis que hay dentro de Televisión Española un grupo de personajes que tienen mucho que ver con la fábrica de la tele, se hacen favores, trabajan el mismo equipo de la fábrica de la tele dentro de Televisión Española, pagados con dinero público y ahora Jorge J da el salto, ¿por qué? Porque tiene muy buenos amigos y muy buenas relaciones dentro de la fábrica de la trola, pero no es el único. Ojo, Rocío Carrasco se encuentra en trámites para ser una de las participantes de la nueva edición de Masterchef Celebrity, que, como sabéis, se encuentra actualmente llevando a cabo los castings de admisión. Y, ojo, porque lo que ha desatado rápidamente los rumores de que esta mujer podría participar en el programa es que, concretamente, estaba en el plató donde se estaban celebrando estos castings. Ya se desconoce si esto viene a ser parte del nuevo lavado de cara y de imagen que le quieren dar en Televisión Española o si viene a ser parte de que tiene allí amiguetes y los estaba acompañando. Yo lo dudo bastante, yo creo que, pues bueno, Rocío Carrasco ahora mismo se encuentra intentando dar un giro a todo lo que ha liado en Telecinco y el único programa que podría satisfacer los deseos de Rocío Carrasco, porque no tiene nada que ver con la prensa del corazón, sino que es un programa más blanco, yo diría, pues es Masterchef Celebrity. De hecho, le pagarían una cuantiosa cantidad. Y, eso sí, todo a costa nuestra, para que veáis lo bien que se lo monta. Rocío, al parecer, ha estado hablando con la productora del programa Macarena Rey y las fuentes consultadas confirman que le gusta el formato porque es blanco, positivo y no tiene nada que ver con la prensa rosa, lo que acabo de contar, pero también asegura que tiene otras propuestas sobre la mesa y tendrá que tomar ella la decisión final sobre su participación. Así que, ojo, porque de esta manera sería la forma ideal para ella de estar activa y de llevar una vida digna trabajando en los medios de comunicación como habitualmente hacía. Sin embargo, a la espera de que se confirme esta noticia, parece ser que participar en Masterchef sería el regalo definitivo para Rocío Carrasco, ya que le espera una tunda judicial importante. El próximo, ya sabéis, mes de junio le espera una batalla judicial contra su hijo David. Va como testigo Rocío Flores, Olga Moreno y Antonio David, o sea que me parece muy gordo lo que le espera. Y luego, en el ámbito televisivo, ya sabéis que está vetada de Telecinco. Entonces, bueno, yo creo que Jorge J también está preparando el terreno de una manera u otra. Todos ellos saben que todo esto va a terminar tarde o temprano, que la situación que tienen en Mediaset es, en el caso de Jorge J, algo temporal, por así decirlo, sobre todo a raíz de los últimos cambios que se han visto en la cadena. Él tiene un contrato de larga duración, pero evidentemente esto se va a terminar. Y en el caso de Rocío Carrasco, pues bueno, da pena, porque da pena verla, da pena ver que han elevado su testimonio como si fuera el único válido y al mismo tiempo la han hundido en los infiernos haciéndola desaparecer en todos los formatos de Telecinco. Entonces yo creo que bueno que la cadena, en lugar de quererla, lo que ha hecho más bien ha sido reventarla. No sé qué os parece esta última hora, porque como es lógico, hay un enfado y una indignación entre la audiencia que no ve Telecinco, pero que sí ve la 1 de Televisión Española, que es absoluta. Y os cuento el porqué. No solamente esta gente va a estar pagada, muy bien, por cierto, muy bien pagada, porque han salido, como ya sabéis, los sueldos de los jurados de Masterchef. Y bueno, con deciros que Samantha Vallejo Nájera gana por programa 10.000 euros, o sea, se embolsa un total de 130.000 euros por cada temporada, pues sin duda alguna me parece reprochable, denunciable, y bueno, de lo peor que he visto nunca, que se destine estas cantidades, que son unas cantidades, yo diría que tremendas y sobre todo insoportables para la ciudadanía de a pie y que ahora nos metan también a Rocío Carrasco, que bueno, en el caso de al menos los jurados de Masterchef tienen algo por los que se le conoce, pero es que en el caso de Rocío Carrasco solamente ha sido hija de Rocío Jurado, no se le conoce por nada más, aparte de por no hacer nada en su vida, por vivir de todo lo que la madre le ha dejado, por desfenestrar a su familia en Telecinco y por tener juicios contra los hijos porque no les pasa la manutención. O sea, que os podéis imaginar, ya con esto yo creo que podemos hacernos una idea diversa de lo que va a ser la 1 de Televisión Española, que por cierto, si esto realmente es así entre el fichaje de Jorge Já y el fichaje de Rocío Carrasco ya podemos hacer un boicot absoluto a la 1, porque creo que este tipo de formatos perjudican cuanto menos, no solamente a la ciudadanía, sino a la audiencia que habitualmente ve este tipo de cosas. Además, se toman no solo esto, sino que se toman también la molestia, en el caso de Jorge Já, de arremeter brutalmente contra, en este caso, Ana Obregón, que no se ha comido ni un duro de una cadena y en el caso de comérselo ha sido de Televisión Española dando las campanadas y siendo un atractivo para que la audiencia tuviera un referente en cuanto a la lucha que se ha dado, a la enfermedad y a todo esto. En los comentarios ya os digo que el nivel de la 1 de Televisión Española me parece de risa, de risa, de verdad os lo digo, y los comentarios de la audiencia son un auténtico, bueno, devolver los favores que le han hecho al Gobierno. Ya sabéis que en su blog de lectura Jorge Já ha hecho muchísimas referencias políticas, en Telecinco se han hecho hasta que ha podido, porque luego le han tenido que prohibir ese tipo de referencias, hasta que ha podido, le han hecho multitud de referencias en torno a la política, ha sido siempre a favor del PSOE, de Podemos, de tal, y bueno, esto es insufrible, los favores ya sabéis que se devuelven y en este caso yo creo que los dos están ahí por lo que es, es un intercambio de favores, un intercambio político y bueno, un posicionamiento, todo está completamente politizado. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.